Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Con más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, cómo duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ¿Qué es lo que queremos? Ay, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado